Fíjense que quería yo, desde ayer, ya no tuvimos tiempo, pero creo que es un tema que no se me ha... Que no pasa, ¿no? Ricardo Anaya Cortés decidió lanzarse a la presidencia. Vamos a escuchar a Ricardo. Decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. Pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso. Ya empecé mi recorrido y no pararé. Ya empecé mi recorrido y no pararé, dice Ricardo Anaya. Bueno, Ricardo, hay tal cosa como el timing. Primero que nada, no dudo que Ricardo Anaya sea una persona que tenga un grado de capacidad interesante. No lo dudo. Pero tampoco dudo que le ha sobrado soberbia a Ricardo. Tampoco dudo que hay muchos más que bajo las distintas banderas que no solamente enarbola el Partido Acción Nacional, sino que bajo las distintas banderas de partidos políticos y sociedad civil, hemos y han estado luchando en contra de Andrés Manuel López Obrador mientras tú te fuiste a lamer tus heridas. Te fuiste a Querétaro, te refugiaste bajo el argumento de que ibas a respetar al candidato ganador. Me quiero imaginar, porque esa sería la respuesta que yo daría. Pero ahora sales a buscar la presidencia de la República, a decirnos que no aceptaste la diputación. Y te digo una cosa, Ricardo. Creo que calladito te hubieras visto más bonito. En la política como en la vida, todo es timing. Le has dado al presidente Andrés Manuel López Obrador una oportunidad de cuatro años para darte en la madre. Porque hay que tenerle más miedo a los sorderos, a los que se quedan calladitos, a los que saben cuál es su lugar en el momento. Y ahí te equivocaste. Y yo les he venido diciendo esto no solo hoy. Me han preguntado, oye, ¿y dónde está el priismo? ¿Dónde está? ¿En dónde está el priismo? Porque el PRD no me preocupa, ¿eh? El PRD se va a liar con el PAN. Porque se necesitan mutuamente. Porque el PAN está desbaratado. Porque el PRD está desbaratado. Y porque ahí se van a hacer mingüiteres. Pero el PRI, después de tener tantos años de operación política, de operadores políticos, de organizaciones campesinas, de sindicatos, de programas, juventudes, oficinas, aparato, anda muy sordero. Y no con esto estoy diciendo que soy prista, ¿eh? Por favor, no me saquen de contexto. Estoy diciendo que calladito te hubieras visto más bonito. Y ahorita sale Ricardo Anaya a quererle a jugar paradójicamente en el tiempo a la Biden mexicana. Biden fue un fenómeno en los Estados Unidos porque vino a rescatarnos del tirano de Donald Trump. Y entonces a alguien le ha de ver susurrado a la oreja, a Ricardo Anaya, que se quita el cubrebocas en medio del bosque, cabrón. La friegues, perdóname. A quererle hacer a la Joe Biden. Y entonces a posicionarse él ahora como el Biden mexicano que va a rescatar a México del socialismo de Andrés Manuel López Obrador. Y la retórica es buena, pero hay quien podré interpretar tu camino como el camino que siguió Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia. Porque quieras o no, vas por tu segundo round. Vas por el segundo round y Andrés Manuel ganó el tercero. Y voy a recorrer los pueblos para la misma estrategia de Andrés Manuel. Exactamente la misma estrategia. El tiempo no era el adecuado. Políticamente no era el tiempo correcto. No te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que no era el momento para salir, ofrecer una candidatura y de pasada para pagarle al santito el hecho de que he decidido no tomar la candidatura. Bueno, pues si no la tomaste, no la tomaste. Y a nosotros, francamente, Ricardo, nos vale madre. De todos modos, no te veíamos como diputado. Nadie te había contemplado. Nadie estaba hablando de ti, carnal. Las tres veces que ha salido es que escribió un libro de reflexión y te hemos buscado los medios de comunicación y te has rechazado hablar con ellos. Y así como quieres ser presidente si no quieres hablar con los medios de comunicación que te ofrecen los micrófonos. Digo, independientemente de este, tampoco nos surge. De todos modos, vamos a expresar nuestra opinión al respecto. Y nuevamente, no estoy diciendo que no lo puedas hacer. No estoy diciendo que no sea plausible que tú seas presidente de México. Estoy diciendo que el momento que elegiste para salir a candidatearte es malo porque además de todo, de todos los candidatos que lucharon en contra de López Obrador, fuiste el más pegado, el más golpeado y el más desprestigiado. Y si algo nos acordamos, así como del cállate chachalaca, es del Ricky Ricky Canayín. Y es de las acuciaciones en tu contra por el caso de Obedrebridge. Y es de que recibiste dinero. Y es de lo de la bodega. Y es quién sabe qué está... O sea, ¿qué tenemos fresco en la mente, Ricardo Anaya? Que, Ricardo, después de la revolcada que le metió, la marea y el abrumador ola que fue morena, en vez de quedarse para guardar la plaza, te fuiste a esconder a Querétaro, a lamerte las heridas, y ahora quieres que salgas a que todo mundo te reciba con aplausos porque ya llegó El Salvador. Y creo que así, en la política mexicana, ya no se debe de jugar.